Hola, muy buenas, ¿qué tal chavales? Aquí está Porirori comentando un gameplay del Modern Warfare 3 Esta es una serie nueva que os voy a traer Es un Road to Golden o Gold P90 ¿Por qué hago un Road to Gold? Bueno, porque nunca he hecho uno Me acuerdo cuando hice antes algún Road to 2 maps en una partida o alguna cosa así hice Me dijisteis, tal, haz un Road Golden o Road Gold como lo queráis llamar para algún arma Entonces he dicho, bueno, le voy a dar una oportunidad a la P90 Que no tengo mucho vídeo con ella y es muy buena Y este vídeo, ¿vale? Y el próximo que tengo de momento solamente dos grabados del Road to Gold Son partidas que me hice aproximadamente en julio, o sea, hace un par de meses Y las tengo aquí guardas todavía sin utilizar, o sea, un montón de tiempo sin utilizar estas partidas Y las tengo grabadas, lo que me gusta de ellas, bueno Que, bueno, habéis visto que hay escenas cortadas No le he puesto la transición esta de que cambia una imagen con otra así por encima de la solapa Y se ve difuminado así como color negro y se van cambiando No, no he puesto eso porque me va mal el pinacle Ahora estoy útil y voy a probar a hacer este vídeo con el pinacle a ver que tal se ve Pero seguramente acabe en algún momento con el Sony Vegas Lo que estoy haciendo ha sido quitar las escenas del Reaper Porque como no son así muy entretenidas, pues las quito para que el vídeo no se me haga muy pesado a la hora de subir Ya que ahora en este momento lo subo desde mi casa, ya me va bien Me dejo el portátil por la noche subiéndose en mi habitación y no hay problema Pero bueno, tampoco quiero que sea un super archivo porque si no, ni siquiera en toda la noche se me escapa de subir el vídeo Pero bueno, es un Road to Gold en que me hago con la P90 Esta creo, si no me equivoco, era mi primera partida, literalmente mi primera partida con la P90 O sea, es que no tenía ni un accesorio, no tenía nada Y la siguiente partida, buah, de este episodio os va a encantar Este es un 50 y pico 7 o algo así, un 52 7 si no me equivoco Y la siguiente partida, buh, preparaos, te la marinara lo que viene Yo os digo yo por adelantado que os va a encantar Y bueno, estoy jugando P90 con lo poco que tiene y rachas de asalto La del próximo vídeo también será igual Es Predator, Reaper y Payflow, vale Bueno, soy bastante desgraciado, hay veces que consigo el Predator y me quedo a poco del Reaper y me matan Esta parte que estáis viendo ahora es una que me gusta, que sacan el cobra Estoy a punto de morir y eso que estaba ahí tirando mi Predator Y digo, vale, ¿qué hago ahora para esquivarlo? Porque no me lo puedo cargar Dejo que me dispare un poco Y nada, correteo Ah, os recuerdo que esta serie la hago con la serie de... O sea, con la serie, con la cuenta de Hobbit Drift Que hace un mes que o así que no me conecto con esa cuenta Porque apenas jugaba al mundo de Warfare 3 Así que volveré a jugar con la cuenta de Hobbit Drift Prácticamente por esto, por hacer jugar, grabaré episodios de esta serie Que espero que la recibáis pues con un me gusta y un favorito Si os parece entretenida y os parece buena partida Y si queréis más, lógicamente O más modo de Warfare 3, lo que queráis Y también jugaré con la cuenta de Hobbit Drift Para jugar, hacer privadas con mis suscriptores Que tengo, la verdad es que tengo un poco de ganas Porque me acuerdo cuando jugábamos todos a Juggerna O nos hacíamos partidas a Quizcoops y eso La verdad que muy... Era muy, muy entretenido Aquí con el Reaper voy a por el cobra ya este cochino Que me estaba tocando la cebollica Y sí, me lo acabo cargando Pero bueno, esto ya es la parte final del Reaper Porque veis, ahí hubiese puesto una transición Pero no he podido Porque me iba un poco petada la cosa esta rara Pero bueno También deciros Cómo queréis los próximos Aparte de este que ya está subido Y el próximo que ya está grabado Cómo preferís los episodios Que los grabe yo y los comente tal como estoy haciendo ahora Que los comente yo como si fuese un 2.0 Pero no en directo Sino grabándome a mí en la esquina Comentando el vídeo Y teniendo el gameplay aquí también Aunque eso no lo veo de tampoco muy interesante Mejor, más sencillo hacerlo como lo estoy haciendo yo ahora Eh, olvidar esa opción Nada ¿Cómo lo preferís entonces? Como lo estoy comentando yo ahora O si lo preferís Que haga los Los road to estos Los haga en live 2.0 Eh, a lo mejor No sé También deciros Bueno Si lo queréis en live 2.0 También decirme Si queréis solamente las partidas buenas O si queréis absolutamente todas las partidas Que cochino Pero que cochino No Eh Bueno, es que Ese de la mano del muerto Luego me va a pegar otra Otra buena toña el asqueroso Eh, lo que os digo Si queréis que los live 2.0 Los suba a todos Tal Me salga como me salga la partida O que solamente haga las partidas Que son así buenas Que por lo cierto Las he hecho tres partidas creo O dos partidas Es que no sé si he hecho dos o tres partidas Como ya fue hace mucho Y estas fueron las dos primeras Las dos partidas que me saqué O sea Me quedé alucinado No sé si es que O tuve mucha suerte en ese momento Fijaos la pelotú Que aquí Achavo la piña Que me he salido volando por los aires Por culpa del amor del muerto Antes justo ha sido Él me ha dado la baja del Reaper Pero muerto Me quedo a tres del Payflow Ahora me ha dado la baja del Predator Pum Me he muerto Me quedo a cuatro del Reaper O sea Achavo el desgraciado De la cabeza ese del De la mano del cojo de los huevos O del manco O como la queráis llamar Pero bueno Eh, aún así es una buena partida Lo que os he dicho Dejarme en los comentarios Por favor Si comentáis todos mejor Así sabré que es lo que me preferís Que sean en directo Y live 2.0 O pues que simplemente sea Así gameplay Graba normal Y también decirme Si queréis Si es normal Solamente serán partidas buenas Que espero que sean muchas Y si es 2.0 Como queráis O solamente las buenas O solamente O las normales Buenas normales O si O todo Todo lo que me salga Con esto Sea como sea Si que nada chavales Recordad darle me gusta Favoritos Eh Porque se agradezco mucho Ya que me esfuerzo todavía Bueno Todavía no Que llego yo toda Y me paso la vida Esforzándome Ahí dejo a la mano del cojo Ahí Otra vez Y viene su hermano O sea Es que eran dos cochinos Uno ahí tirado en el suelo He huido de él Para que no me explotase Encima explota No me mata Pero aparece su brother Asqueroso cochino Y me mata O sea Que asco de gentuza Que asco de gentuza Por dios No me digáis que Eso Es que soy un desgraciado Porque vamos Eh Siempre que a poco Me quedo cerca del ripero Del pedazo Y me acaba pasando Algunas cochines de esas Bueno pues nada Eh Lo que os digo Apoyar esta serie Eh También bueno Del dete Oh Pero que esquivadura Bueno Bueno Habéis visto como me he esquivado A ese al rojo vivo Me he quedado ahí Tirando el predator Lo guardo tal Aquí me disparan Pero no me acaban matando El cochinillo O sea Que forma de esquivarlo Guau 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 Me ha encantado Me ha encantado eso Aquí otra vez esquivamos Pero ya vienen dos colegas Y no puedo contra las dos No puedo Bueno Aún así creo que ha sido Una parte bastante chula Eh Y nada Lo de siempre Eh Suscribiros Y The Despids 2 Bueno Probable que suba otra vez Vuelva a subir The Despids 2 Aunque no lo vea mucha gente Solamente que en vez de hacer Un episodio entero Cogeré las partes muy graciosas Lo haré en 2.0 Y hará que tiene mucho mejor calidad Ya que tengo la HDPVR Pues todo será muchísimo mejor Buah Otro prato No sé cuántos pratos llevaré ya Y la baja definitiva La verdad es que está bastante Está bastante buena Está bastante buena Pilote Muy hayo No sé por qué No sé por qué me da por decir eso Pero bueno Aquí veis Mato a 1 Mato a 2 Recargo muy rápido Vamos a por el tercero No Ay A que tampoco era aquí Ah bueno Es que también la agua Y la baja definitiva Nada Volvemos a la zona Donde me han matado Donde están reapareciendo Todas las cochinas Pienso que por aquí Es más fácil Ya que tengo más cobertura A la hora de llegar a esta zona Donde están estos En vez de haber ido por el Por el lado de la derecha Me cargo una pelota ahí detrás Con la PB90 Me cargo a este otro que había ahí detrás Y nos cargamos uno detrás De la pared Que tenía Predator Nada chavales Ha sido un buen gameplay Soy los mejores Muchísimas gracias a todos Los que estáis viendo este vídeo Hasta este momento Porque eso significa Que os gustan mis vídeos Y yo estoy más que contento Que os gusten mis vídeos Me gusta favoritos Sois los mejores Gracias por apoyarme Y os deseo un buen día Hasta luego Muyayos Pero muyayos